¡Suscríbete al canal! 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 con jóvenes, jóvenes, jóvenes. Es una gran cantidad de gente que ven aquí. Y fue una buena energía. Así que esperamos que podamos compartir esta visión artística con mucha gente y volver un día. Bueno, vamos a ver qué opina la gente. ¿Cómo le fue la fusión? Pues me pareció muy interesante la manera como maneja cada parte del cuerpo y la sincronización de cada uno de los movimientos. Realmente es una obra maravillosa. Creo que reinterpreta el hip hop con la danza contemporánea y el tema de la levitación le da una libertad al cuerpo del artista. Maravilloso. Realmente fue divertida, bonita todo el mismo tiempo. Nunca había visto ese elemento de danza. La música. El comienzo estaba... Roja fue subiendo. Me gustó mucho sobre todo el cierre. Espectacular. No, no quería que se quedara. Vi muchas cosas. Vi como frustración. Vi como lucha. Vi como muchas emociones reflejadas. Sigan conectados porque van a ver muchas cosas más del octavo festival de danza en la ciudad. Así que los esperamos. ¡Aplausos! 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 Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos! 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 Aplausos!